El duro momento de John C, les hackearon el whatsapp, el mail y les cerraron el canal de youtube Que dice toda la gente, vengo a contarles algo que no es lindo la verdad, que me viene pasando alrededor de hace un mes Todo comenzó cuando me hackearon mi línea, mi línea de movistar, mi número, me lo hackearon También me hackearon el whatsapp Comenzaron a hablar con amigos míos, con gente cercana a mí Como extorsionando, no extorsionando para pedir videos, como unos videos míos Diciendo de como que yo había sido domado por su banda, algo así de hackers, ¿me entendés? Bueno, pasó eso, no pudimos recuperar el número, lamentablemente, bueno, ahora ando con un número provisorio Pero bueno, a margen de eso, que ya me había pasado todo esto, ahora me despierto a la mañana Temprano, porque tuvimos que hacer unos trámites Y me doy con que estaba hackeado mi mail Estaba hackeado mi mail, quiero entrar a poner la contraseña No podía, no era esa Lo llamo a Pilo, le digo, bro, pasa esto, pasa lo otro Me dice, yo tampoco puedo entrar, hermano, no sé qué onda Vinimos para acá, para casa Estuvimos tratando de resolver Y ahora nos damos cuenta que mi canal, mi canal de YouTube Le cambiaron el nombre y le cambiaron la foto de perfil Mirá, ahora te muestro Así que, nada, hago este video con el fin de que Si lo ven, colegas míos que comparten este video Para que toda la gente sepa que lo que se suba a ese canal No soy yo Que estamos tratando de recuperar todas las cuentas Así que, nada, abrazo para todos Y vamos a recuperar a todos El cantante comparte una serie de publicaciones a través de sus redes sociales Luego de sufrir un complicado traspié Que lo llevó no solo a perder su número de teléfono Sino directamente hasta su canal de YouTube En donde tenía todas sus canciones publicadas Con varios millones de reproducciones En ese sentido, al querer ingresar a la cuenta de la plataforma de videos en cuestión Con el link original Precisamente se puede ver que el mismo fue cerrado Con un cartel que dice lo siguiente Esta página no está disponible Disculpa las molestias Prueba a realizar otra búsqueda De todas maneras, el artista A pesar de las diversas dificultades que esta situación le trae aparejada Afirmó que seguiría adelante con la intención de poder recuperar su canal de YouTube Y en el mientras tanto, se creó otra cuenta nueva En un año que será muy prometedor para su carrera artística Ya que lanzará su primer álbum Bueno, para todos los que me estaban preguntando Acá vengo a actualizarles la situación de mi canal Bueno, como todos sabrán Me hackearon Me hackearon mi canal Pero ahora lo que pasó es que Lo cerraron Directamente cerraron mi canal Así que bueno Estamos tratando de recuperarlo Igual me dijeron que se puede recuperar Espero que sí Pero vamos a hacer lo siguiente Ahora me voy a crear un canal nuevo Y toda la gente Necesito que me haga el aguante En esta Que esté conmigo, guacho Voy a dejar un canal nuevo ahí Así se suscriban Voy a dejarle el link todo Ustedes saben Y bueno Espero que se pueda recuperar Espero que lo logremos Pero en el peor de todos los casos Sería este Sería comenzar de nuevo Con un canal nuevo Desde cero Así que necesito ahí Su ayuda Ahí entran en la cancha ustedes, mi gente Háganme el aguante Corran a la boca Que había tenido un canal nuevo Así Subimos todos los temas Que ya teníamos Y sacamos todos los temas nuevos Que se vienen Que ahora sí ya van a ver cómo es Bienvenido a todo A mi nuevo canal Muchas gracias a toda la gente Que se está suscribiendo ahí Estamos tratando de Recuperar el otro canal A ver si es que tenemos noticias Muy pronto Pero mientras tanto Vamos a estar subiendo Todo el contenido viejo Todo el contenido que se viene ahora A este canal Así que ustedes saben No dejen de hacer el aguante A John Cimeter Zombie A la bestia del ritmo Que este año Saco mi primer disco Se viene en colaboración En un cante de vista Ustedes saben que yo voy a partir Lo amo mucho Y muchas gracias Chau 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 Chau